...Hidalgo, desde Pachuca, en este día de la amistad. Edith Montes Campos, así que tú eres, desde ayer, por mandato del pueblo juvenil de Pachuca, la... Coordinadora Municipal del Movimiento Territorio de Pachuca. ...del Partido Revolucionario Insticcional. Así es, profesora, ayer se me dio un nombramiento, se me dio un nombramiento del Partido Instituto Fragoso, y estoy muy orgulloso de ello, porque puedes ser de jóvenes para jóvenes. Es poco para lo que tú te mereces. Estuvimos allí, como jurado calificador, y dice que nuestro público, que es extenso, y es estaciones en cadena y por internet, se diera cuenta de la calidad de los muchachos que participaron el día de ayer, en donde tus amados y benditos padres te dieron y nos dieron a todos las facilidades para que fuera un éxito este evento de declamación. ¿Tú también nos vas a declamar? Así es, profesor, les voy a ofrecer una bonita poesía titulada La Muñiga. Escuchamos, fondo musical del joven Muñiz Alonso, alumno de secundaria. En una noche de invierno, una niña, por Dios, era, con los pies casi desnudos, y las manecitas de la tarde, corriendo a modo de mando, con su palma de la cabeza, y sin temor a la ayuda, de cada vez más apreciar, con simple espacia de triste, el interior de una tienda, que por su curso de juguetes, es el marido la primera. ¿Qué haces ahí? Y me pregunta, con dos chicas y de esta vida independiente, empujando a la niña a su batera. Dije, no sé si, que estaba mirando a aquella muñeca. Vaya, retírate pronto, y déjale de la puerta. Vaya, retírate pronto, y suelta mucho, los demonios, con la chica, pues no puede comprar la ayuda, lárgate a la calle limosno, y déjate de ser presa, la muñeca, muñeca que se busca, cuesta un duro, con que, fuera. ¿Qué haces ahí? Vaya, retírate pronto, y se busca, cuesta un duro, con la chica, muñeca, muñeca. En mano, pino limosna. En la mano, pino limosna. ¿Pino es tu chica? Y después de ir a ir a ir a ir, a ir a ir a ir, a ir a ir, a ir a ir, a ir a ir a ir, a ir a ir a ir a ir, a ir a ir a la calle, en frisada. Y // Caballero, una limosna para esta pobre tuérdida, fórreo es buena. ¡Quítate! ¡Me voy de vista! ¡Aunque sea un cantinito! ¡Tengo hambre! ¡Ven, toma! ¡Pero, señor! ¡Quítate un duro! ¡No le hace! ¡Pero voy para que esta noche tenga buena cena y buena cama! ¡Ay, usted, que venga de tu mano! ¡Quítate! ¡Que cuela! ¡Un duro! ¡Qué feliz que soy! ¡Si me vuelvo loca de alegría! ¡Que Dios reprime en el mundo y le dé la gloria eterna! ¡Y apretando entre sus manos el indultivo a la moneda! ¡Corrió por calles abajo! ¡Pero! ¡Una saeta! ¡Savira! ¡Se ha comentado en la felicidad! ¡El hecho de haberse llavado! ¡En el sitio de una puerta! ¡El cadáver de una niña! ¡Abrazada! ¡Abrazada! ¡Oh, Dios!